No, bien, bien, la verdad que bueno, contento por, primero por los triunfos, después por los goles, así que trabajamos para eso, para tratar de rendir de la mejor manera cuando nosotros jugamos. Sí, sí, ojalá que vengan más goles, más triunfos, para eso estamos, así que bueno, esperemos a ir por este camino. Sí, sí, es la idea que tenemos de tratar de hacernos fuerte local para tener grandes aspiraciones. No, no me puse ninguna cifra, ni ninguna meta. Sí tratar de rendir dentro del campo de juego, creo que teniendo buenas actuaciones los goles van a empezar a llegar solos. Entonces enfocarnos más que nada en tratar de tener, como te digo, buenas actuaciones para que sean las circunstancias de que lleguen los goles.